¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! 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 Ya sé la boluda, está bien. Está bien, está bien. No, cerré el VR, la concha de mi vieja bien puta, la reputa madre, que me reputísima reputa parió, boludo. La concha de mi madre bien trola y puta, qué vieja puta que tengo, boludo. Madurar, me enseñó mucho. Es una mina que vale oro. Vale oro, esa mina vale oro. Y pase lo que pase, y lo dejo en un clip, pase lo que pase en nuestra relación, yo voy a estar toda mi vida agradecido con Luchi, porque hoy soy lo que soy gracias a ella. Realmente, les digo. Luchi me abrió los ojos un montón. Ojalá... Bueno, fue el abro. Si me asusto, es tu culpa. ¡Ay! 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 ¡Sacame! Amigo, tengo un muerto acá dentro. ¡Abrime, abrime, abrime, abrime! ¡Ay! ¡Pará, boludo! ¡Ay! ¡Ay! ...que llame. Amigo, ¿cómo hago para superar una relación que acabo de terminar de mucho tiempo? Algunas cosas para hacer. Solamente estoy por empezar la facultad y laburo medio tiempo. No sé qué hacer. Ocupá tu cabeza en todo lo que puedas, amigo. Mientras más ocupada tengas la cabeza, mejor va a pasar. Y vas a ver... Vas a ver... Confía en mí. Todo el mundo dice que no, pero confía en mí. Que con el tiempo... Confía en mí, boludo. Confía en mí. Que con el tiempo... Solo te olvidas. Te lo juro por mi vida, boludo. Confía en mí. No te quemes el cerebro. Los человекos pueden posicionar. Está muy low... Esas son sonidos. General SAP. En mí es la alba 2, en mí es la alba. No dije si llame re Dos. Si llame degano, jame re two. Claro, pero no, hija. El Engine para los arre Ondes... ...que ven tаниз route leg好. Uh, de lejos. Corre, corre Fran, corre, corre, corre Corre, acá, acá, acá ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí adentro ¿Te mataron? ¡Sentate! No, me mataron ¡No! Me mataron ¡A casa! Me mataron, amigo La tengo en rebaja Uh, casi le hago Vamos otra, vamos otra, vamos otra Hay que esperar que termine esta Igual ¿Cómo es? Senté la Y lo voy a seguir Le voy a comer los huevos también Mod senté la Senté la Escribí en el chat, por favor Si estás ahí Fran, aquí es mi cumple, Skifal Feliz cumpleaños, bro O lo encuentran antes O no tiene impacto O lo encuentran antes Porque el equipo por otro lado ganó la ronda Así que no debería ser No, no estaría siendo tan útil ¡Mirálo! ¡Mirálo a Nahui! ¡No! ¡Se llevó a tres! ¡Ay! ¡Se lleva a cuatro! ¡Y saca la USP! ¡Y saca la USP! ¡Y para traer el humo! ¡Se lleva a Lace! ¡Nahui! ¡Completamente ciego! ¡Spameando con la criex! ¡Con la USP! ¡Completa! ¡Catorce, trece! ¡Lo da Nocturse! ¡Vuelta! ¡De esta forma! A ver... Tiene un premio con la cebolla En general Gracias, Sanku Te amo Cuando te anunciamos una beseta La vamos a romper Opa Opa, Opa Uuuu... Lo mataron a... Shhh... Uuuu... Lo mataron a... ¡Una escopeta! La escueta... ¿Me la sacaron? ¡Aha! ¡Ahí la escueta! ¡Hay una escopeta, hay una escopeta, hay una escopeta! Toma el coso ¡Tengo una escopeta del Fortnite! ¡Dale! ¿Por qué se me tapa todo? ¡Eh, Fran! ¡Dale, blu! ¡Venimos a morrullar! ¡Por la madre patria! ¡Esto lo hacemos por Argentina, carajo! ¡Por Macri! ¡Por Ricardo Ford! ¡Por todos nuestros compatriotas! ¡Vamos a pelear! ¡El día de hoy! ¡Vamos a dejar todo por la patria! ¡Vamos, nadie que ganamos! ¡Vamos a dejar todo por la patria! ¡Me mataron! ¡No, a mí también, Fran! ¡Esto es por sesito! ¡Por Fedeval!